Hola queridos amigos, el ambiente nocturno tiene un efecto mágico, de eso no hay duda. Por eso creo que es un buen momento de hablar sobre fenómenos que poseen cierto grado de misterio. Ahora les estoy enseñando las secuencias de mi ciudad por la tarde. Para mí es uno de los placeres más grandes de la vida ser testigo de amaneceres y atardeceres de esta enorme ciudad. Pero al regresar a mi piso de la madrugada me caigo dormida y luego me despierto como siempre. Abro los ojos tomando conciencia de que es un milagro que tuvo oportunidad de nacer dentro del cuerpo que pertenece a una especie biológica homo sapiens. Somos criaturas con unos sistemas cognitivos destacables y gracias a ello soy capaz de entender que la existencia en sí es intensa, colorida, explosiva en su diversidad grandiosa. El mundo exterior afecta formidablemente a todos nuestros sentidos. Es sumamente cambiante, inestable, encantador. Y la conciencia del ser humano es un aparato de una magnitud incomparable. Está demostrado el gran poder que tiene la mente, pero por algunas razones no todos le da la importancia que merece. Estos impulsos electromagnéticos que son nuestros pensamientos tienen un poder que antes no se esperaba de ellos. Casi es como si la mente humana tuviera la capacidad de interactuar con la realidad exterior a través de un modo alternativo sin necesidad de cometer actos directos. Tanto es así que voy a contarles algo a lo que me he enfrentado muchísimas veces y que voy a llamar el potencial excesivo o importancia excesiva. Cuando proporcionamos a lo que sea un valor extremadamente alto, da la impresión que de alguna manera el universo hace todo lo posible para conservar el equilibrio que está amenazado por el exceso de esta importancia. Apuesto que ya se dan cuenta que cuanto más luchas contra algo, más este algo insiste en estar presente en tu vida. Por ejemplo, muchas personas que tienen enfermedades y se intentan curar al final se enferman aún más y los que están de dieta solo se engordan. Alguien que tiene miedo a tener accidente en el coche por desgracia es el más propenso a ello. Y la madre que pone todos sus esfuerzos a asegurar que su niño no tenga fiebre al final le tiene constipado, mientras que a menudo los bebés de otras madres menos preocupadas andan sanos. Parece como que estás atrayendo lo indeseable por el mero hecho de resistir. Me ha ocurrido muchas veces. Para poner un ejemplo de mi propia vida, les cuento que en cierto momento tuvo un episodio que conllevaba reacción fuerte en plan emocional. Pues había tenido que pasar una etapa difícil para entender una cosa muy simple. Que el hecho que no quería aceptar emociones indeseables las atraía con más fuerza. Me costaba dejar que me pusieran plenamente ya que creía que era algo vergonzoso. Pero una vez tomé decisión de gozar de estos estados anormales, perdieron su potencia. Se olvidaron porque se aflojó la importancia que representaban en mi vida. De la misma manera suele funcionar la situación contraria. Estoy hablando sobre las cosas que queremos atraer en nuestras vidas. Tendemos a centrar todo para cumplir esta meta y a menudo viene el resultado contrario. Esta importancia excesiva acoge simbólicamente a las energías libres por la garganta sin dejarles respirar. Es muchísimo mejor dejar fluir a las situaciones o sucesos. Por cierto, para mí era necesario reconocer que los problemas no existen como tales. Todos los sentimientos desbalanceados como el enfado, irritación, indignación, disgusto, preocupación, agitación, resentimiento, decepción y otros. Son causados por el exceso de la importancia que les damos a ciertas personas u objetos. No importa si se trata del éxito laboral o relaciones en familia, no tiene sentido idealizarlos, por muy esenciales que nos parezcan. Según mi propia experiencia, me viene lo que deseo solo después de que tiro la toalla y digo algo así. A mí no me pertenece nada por lo que me preocupo o que tenga para mí un valor. Mi mundo es limpio y transparente. Tampoco tengo necesidad de luchar porque no me afierro a las cosas y personas. En pocas palabras, cuando uno por fin deja de ofuscarse, las cosas se ponen en su lugar. El universo abre sus puertas. Personalmente, yo creo que son muy útiles los principios de algunas prácticas religiosas orientales. Que los estados emocionales básicos, tanto el rechazo como la atracción, hay que minimizar porque ambos llevan a sentimientos desagradables al final. Pero, por suerte, no son las únicas disposiciones que son propicios para nuestro sistema nervioso. La tercera condición es la contemplación y observación desapasionada. No es lo mismo que la indiferencia, porque la última es simplemente un nivel leve de rechazo. Si uno está contemplando desde forma positiva, es totalmente natural si le interesan una multitud de fenómenos. Es decir, aquí se trata de amor incondicional hacia todo lo que ve, sin importar qué exactamente. Así pues, desde mi punto de vista es necesario liberarse de valoraciones objetivas y personales. Y en lugar de ello, disfrutar del momento y de la propia capacidad de tus sentidos de hacerlo. Muchísimas gracias por hacerme compañía. Si te ha gustado este vídeo, puedes apretar me gusta para apoyarme y darme aprobación para que publique más. También puedes compartirlo en las redes sociales. Y claro, te invito a suscribirte a mi canal. Y si ya eres mi suscriptor, aprieta la campanilla al lado del botón de suscripción para unirte a las personas que reciban notificaciones. Además, podrás ver otros vídeos parecidos en los enlaces que aparecen al final. Cada día leo los comentarios que llegan a mi tablet y estoy deseando ver los tuyos. Puedes dejar mensajes de cualquier tipo, estaré muy agradecida. ¡Feliz semana y hasta pronto! ¡Muchas gracias! Adiós ¡Suscríbete al canal!